Saludos, mi nombre es Javier de Jesús. ¿Alguna vez te has preguntado, has pensado o te han dicho que eres un mediocre? Vamos a empezar por explicar que mediocre usualmente se toma como algo peyorativo. O sea, es como una palabra que se utiliza para ofender. Y la realidad es que mediocre significa promedio. Los mediocres tienen varias características que los identifican. Ninguno de nosotros queremos estar en el nivel de mediocridad. Queremos estar por encima de eso. No queremos ser parte del promedio, parte de la estadística. Queremos ser personas que dejemos un legado. Tenemos dentro de nosotros algo que vibra, que dice que vinimos para hacer algo más grande. Entonces, ¿qué cosas tienen los mediocres? ¿Qué cosas podemos identificar en nosotros mismos que nos van a encasillar dentro del nivel de mediocridad? Lo primero es que viven en un mundo negativo. Se autodestruyen y contaminan a las demás personas. No hace nada más una persona que empezara a tener éxito y ahí está el mediocre diciendo alguna razón por la cual ese éxito se le hizo fácil. Le gusta contaminar a la gente cuando dan nuevas ideas. Cuando la gente viene a donde un mediocre y le comenta sobre un nuevo negocio, lo primero que hace el mediocre es buscar algún obstáculo. Es básicamente un profeta del desastre. Los mediocres todo el tiempo actúan pensando en el que dirán. Incluso cuando van a sus redes sociales y van a poner un post, lo primero que hacen es pensar cuántos likes conseguiré con este post. ¿Cuánta gente le agradará? No, no voy a subir este comentario porque a lo mejor a la gente le va a caer mal. El mediocre siempre piensa en lo que las demás personas le van a decir. Tiene miedo a que no lo acepten. Tiene miedo a perder el afecto de las demás personas. Los mediocres siempre recurren a las excusas para justificar su fracaso. No asumen la responsabilidad. No son capaces de decir yo estoy aquí en el lugar que no me gusta, en un estado y en una situación actual que me tiene mal porque yo mismo he tomado decisiones que me han traído hasta aquí. El mediocre no hace eso. El mediocre evade esa responsabilidad de aceptar que él es parte del problema. Otra de las cosas que tienen los mediocres es que sienten que la vida es injusta. Estos son los peores. Dicen, es que la vida es injusta. Es que la vida que me tocó vivir. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? Sienten que los demás tienen suerte y que ellos no. Dicen, ¿por qué a mí no me pasan las cosas? ¿Por qué yo no consigo el trabajo? ¿Por qué yo no consigo la relación ideal? Y siempre piensan que es algún plan de la vida. Hay quienes son peores. Hay quien dice que es un plan de Dios que nosotros estemos en nivel de mediocridad. Porque cuando no tienen a quién echarle la culpa, son capaces de echarle la culpa al mismo Dios. No le propongas un desafío a un mediocre. No le hables de una nueva meta porque lo primero que van a encontrar son trabas. Lo primero que van a encontrar son los obstáculos que van a impedir que él logre eso. Te van a decir que no es el momento, que no tienen el dinero, que no viven en el país adecuado para lograr eso. Van a encontrar todo tipo de trabas para no establecerse y poner metas que los lleven a esforzarse y salir de sus horas de conformidad. Los mediocres esperan que los problemas se solucionen solos. No enfrentan los problemas. Dicen, bueno, pues yo voy a dejar a que pase el tiempo. Con el tiempo todo pasa, todo cambia. No asumen esa responsabilidad. Tienes que enfrentar el problema. Si no, vas a caer en el promedio, en la media y serás un mediocre. Lo peor que tienen los mediocres es que no valoran las cosas buenas que los demás hacen por él. Sí, siempre exigen más de los demás. Siempre dicen, es que no me atienden, es que no me dieron lo suficiente, es que si tan solo me dedicaran tiempo, le echan la culpa a los demás de su estado. Tú le regalas un billete de 100 a un mediocre y el mediocre va a pensar que le pudiste haber regalado más. El mediocre siempre va a decir que no se ha hecho lo suficiente por él. El mediocre es el típico niño que dice que su hermano ha tenido éxito porque fue el preferido de su papá. El mediocre siempre va a pensar que es otro el que tiene la culpa, que es su novia, que es su esposa, que es su esposo, que es su pareja, que es su jefe, que es el líder de la iglesia, que es su compañero de trabajo. Cualquier persona tiene primero la culpa que el mediocre. Es por eso que el mediocre se victimiza, aunque sea el victimador, aunque sea él el que esté haciendo daño, el mediocre se victimiza, quiere que le cojan lástima, quiere que le cojan pena. Entonces lo primero que tienes que hacer si quieres dejar de ser un mediocre, acepta que estás en el promedio, acepta que estás en la media, acepta la responsabilidad, acepta que eres parte de una estadística. No puedes cambiar tu situación actual si no dices yo estoy aquí por decisiones que he tomado, yo estoy aquí porque yo he querido, no tiene la culpa la gente que ha estado a mi alrededor, no tiene la culpa mi jefe en el trabajo, no tiene la culpa mi pareja, no tiene la culpa mis hermanos, mi familia. Yo soy responsable de mi situación actual y una vez tú aceptes tu responsabilidad estarás en el camino correcto de cambiar. Luego tendrás que esforzarte, porque si piensas que te voy a decir que luego es fácil, no, se pone peor, la vida te va a golpear duro, te vas a caer, pero tienes que aceptar que vas a aprender. Es normal cometer errores o piensas que nunca vas a cometer ninguno, todo el tiempo cometerás y cuando pienses que te la sabes toda, que tienes un nivel de experiencia que vas a evadir cualquier error, cometerás uno más grande. Entonces lo que tienes que hacer es pensar que vas a aprender del error y que es parte del camino de la vida y que es parte de las experiencias. Te garantizo que no puedes disfrutar la vista desde la montaña más alta si no has estado en el valle más profundo, si no has estado en la máxima oscuridad, no vas a poder admirar la grandeza y el esplendor de un amanecer con la luz del sol. Tienes la responsabilidad de vivir tu grandeza o sufrirás la condena de ser olvidado. ¡Suscríbete al canal!